El cementerio Puertas del Cielo trabaja en acondicionar su espacio para dar cabida a más moradores que pasarán la eternidad en sus terrenos, agotando así el área que da con la tapia que lo limita. Cuando se llenen los espacios de este campo santo, no habrá más lugar para ubicar difuntos con familiares de escasos recursos, solo habrá cementerios privados, cuyos terrenos tienen un costo promedio de dos mil dólares, y los privados pequeños y los comunales andan por los cuatro mil quinientos córdobas. Según el informe de gestión municipal dos mil diecisiete, durante el año se registraron dos mil quinientos cincuenta y cuatro inhumaciones con sus respectivos cortejos fúnebres en los cuatro cementerios capitalinos administrados por la alcaldía de Managua. Los dos cementerios que registraron mayor actividad el año pasado están en primer lugar el oriental con un mil veintisiete personas y el Puertas del Cielo con novecientas once, que se ubica en el barrio Milagro de Dios, al sureste de la ciudad. Con trece manzanas de extensión, el Puertas del Cielo nació en dos mil cuatro, vende sus lotes en un mil cien córdobas. Metro, el diario más grande de Managua. Metro, el preensive y cerraja. ¡Gracias好像 al respecto!